La Corte Suprema condenó a CMPC Tissú y CSA Chile por coludirse en el mercado de la venta de papel Tissú tras haber fijado sus precios de venta entre los años 2000 y 2011. El máximo tribunal señaló que las empresas deberán pagar una multa de 15 millones de dólares. Además, se revocó el beneficio otorgado a la empresa CMPC por delación compensada, por lo que no estará eximida de las multas tras confesar su participación y colaborar con la investigación. A través de un comunicado, la empresa aseguró que mantienen su convicción de que no existió coacción, pero que respetarán y acatarán la decisión de la Corte Suprema.